Te regalo mil batallas Yo ya gané la guerra Al camino que recorres Yo le daré cien vueltas Ese mundo que te comes Dándole grandes bocados Cuando el tiempo pase El tiempo te habrá alimentado Cuando peines esas ganas Y tu cuerpo se resienta Será cuando en realidad Tu cabeza se devuelta Cuando peines esas ganas Y tu cuerpo se resienta Será cuando en realidad Tu cabeza se devuelta Que las cosas van cambiando Según los hacemos viejos Y que esta rebeldía Se difumina con el tiempo Que lo cuento desde arriba Te lo aviso Pa' que sepas que el tiempo No tiene amigos Que lo tengas Que lo tengas Veniendo acá Cuando peines esas ganas Se resienta Se resienta Será cuando en realidad Tu cabeza se devuelta No hay futuro No hay futuro No hay futuro pa' mí No hay No hay No hay futuro pa' mí Chomp 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 Gracias Mucha experiencia Veo yo por aquí No hay